En horas de la noche de este miércoles se presentó un accidente cuando un hombre de 74 años que se movilizaba en una bicicleta tipo montañera cayó al vacío por una alcantarilla de aproximadamente 3 metros de profundidad. El hecho ocurrió en pleno aguacero que desde las horas de la noche cayó sobre el puerto petrolero. La víctima sufrió heridas en su cabeza y varios hematomas en el cuerpo. Al lugar arribaron dos móviles y cuatro unidades de bomberos a realizar la extracción del señor que fue valorado preliminarmente en el lugar y posteriormente fue trasladado a la clínica Magdalena para su asistencia médica. El cuerpo de bomberos voluntarios envió una alerta a la comunidad que transita por la vía nacional a estar pendientes de las anomalías que presenta la vía y a transitar en bicicleta sobre la verma y no sobre la zanja de aguas lluvias.